Completamos la información de esta jornada del fútbol chileno con la goleada de Unión sobre Guachipato por 4 a 1 Jerez 1 a 0 para la Una Española El empate de Joino que llega a su quinto gol Fue el único gol de Guachipato ayer por la tarde en Santa Laura Víctor Fuentes el 2 a 1 para la Una Española David Cambia cierra el primer tiempo de los rojos con este golazo 3 a 1 Y Jorge Luis Sierra, el coto, símbolo de la colonia española, puso la firma para el 4 a 1 de Una Española